Cuando estamos viendo la gente todo ese tema ¿No es problema? Claro, se pone ahí en la lista de que van a visitar Pone en la lista de que van a visitar Y después siguen a tomando ese momento Que no se lo sabe, es un montón Y ya no hay gente que le manda eso Ah, por razón que todos estamos Ustedes que mandan el año y ya nos mandan Claro, es por eso Ya lo voy a preguntar Sí Es por eso Sí Es por acá ahí no tienen contacto Sí Es un poco de una Es un poco de una gente que se agarra O quiere estar en contacto Un poco No es más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.